¿Cómo están amigos? Bienvenidos a Kiki, buenos días, aquí acabo de prender este camión Ahorita la vamos a desganchar Ahí está, ya casi está agarrando a él Bueno Entonces, este camión lo iba a desganchar con otro termo Pero, lo que me estoy dando cuenta es que ya le toca a Camioneseite 81.567 Y aquí ya dice 80.000, o sea que ya anda pasado con casi mil millas Bueno Bueno, primero vamos a desganchar Y luego vamos, le ponemos el termo vacío Ok Vámonos Vamos a rodearnos porque no pudimos darnos la vuelta Porque venía un camión atrás Pero aquí ya vamos a A darle la vuelta por aquí Vamos a meternos por aquí, a ver si hay chance por aquí de estacionamiento Vamos a parquearlo allá hasta el fondo Mira, aquí mero, ahí Le vamos a dar para allá Y luego le doy una menuda de reversa para allá Ok Vamos así Ahí mero lo vamos a parquear Luego le damos la vuelta Vuelta Y luego le enderezamos Hasta quedar derechitos ¡Vмер212! ¡V pseudofilus ¡Vamos! ok ahora vamos a poner los guantes bueno mínimo no más el izquierdo bueno el izquierdo no está bueno ni modo no está el izquierdo que las patas queden arriba del cemento pero quiere un poquito para atrás ahí está vamos a bajar las patas ya que bajamos los pies los patines vamos a desgachar la quinta ahí está y luego quitamos las tijeras ok ahora vamos a bajar las bolsas un poquito para adelante no hay que sacar todo el camión no un poquito ahora sí hay que esperarnos un poquito más ok ya que las bolsas hayan bajado ahora sí lo sacamos esto es para que no dé el trancazo para arriba ahí está salió bien suavecito subimos las bolsas vámonos ahorita aquí mi compañero aquí mi compañero me acaba de decir que ahí está que vamos a desgachar ese termo ok ok ya está ok sí vamos a desgachar ese desgachamos el cargado y vamos a agachar un vacío para prepararlo para que se vaya otra vez de viaje lesколando venimos de reversa venimos de reversa venimos de reversa tengo un poquito de chueco saludo para todos mis suscriptores de cualquier parte del mundo que andamos echándole ganas ahí va, ahí va ahí va ahí se va a escuchar el click, mira, hoy ahí está un poquito para adelante para asegurarnos que esté bien enganchado aquí vamos a hacer lo mismo pero lo contrario vamos a conectar vangueras azul con azul las luces ahí está, el rojo hay que ponerlos en 42 porque no cargan congelado del sur al norte cargan congelado digo, perdón fresco, 42 ya cuando vienen del norte para acá para el sur si vienen congelado con carne congelada hay que darle una vueltecita no vamos a checar nada nomás vamos a mirar a mirar que todo esté bien porque este camión con la caja va para revisión todo bien todo muy bien todo muy bien fuerzas cerradas ahora sí, vámonos para revisión ahora sí, vámonos amalancó un poquito también para atrás ahí está hay que estar 100% seguros de que te deganchado la caja nunca hay que arrancarse nomás hacia lo a lo tonto y sacar todo muy bien bueno nos salimos un poquito para no pegarle a la otra nos desnudamos para revisión para que chequen muy bien el camión chequen muy bien el termo y para que todo salga muy bien en el camino así como así como este camión así se tratan a todos todos tienen que pasar por el chequeo y empieza cabeza cualquier cosita que ocupe que llantas, frenos, todo se lo ponen todo nuevo así para que los clientes estén contentos de que lleguen su producto a su tienda bueno amigo un saludo para todos espero que se encuentren muy bien donde quieran que estén es para que me sigan en Facebook y en mi TikTok nuevo que abrí bueno aquí ya ahorita le vamos a le vamos a dar para la izquierda izquierda y lado derecha ahí para la izquierda están todas las compuertas ok le damos una vuelta hay que abrirnos para que el remolque alcance a librar todo ok y luego ya para la derecha igual nos abrimos ok y ya ahorita que salga este que está aquí enfrente el de enfrente va para lavado y luego ya bueno amigos pues aquí seguimos el día de hoy lunes no sé si se me quedamos a 25 25 de marzo bueno esta naranja es mía cortame la voy a comer bueno seguimos buenos días por la mañanita ahora nos subimos a otro de 13 velocidades siempre hay que pitar antes de antes de salirnos hay una disculpa pero me entró una llamada este es un Kenworth de los nuevecitos bueno ya no tan nuevo es como 2022 23 los como se dice next generation generation o algo así para mi son de los nuevos es todo lo mismo nomás lo que cambia es en el volante y en el tablero por dentro ok freno neutralizado ahí está vamos a apagar las luces acuérdense que pasó por revisión todas las luces prendidas ahí va bueno vamos aquí vamos a meter el otro ahorita voy a ir por un papel porque se me olvidó el papel donde apunto todo lo que llevamos bueno vamos a meter el de mi camarada el Fanta ok vamos la llave esperamos que haga que haga el ciclo ya que haga el ciclo lo prendemos ahí está estemos los aires freno drive vámonos hay que pitar antes de entrar para que no se atravese nadie y así es todos los días amigos sucesivamente bueno ahí los dejo ahora voy a meter uno hacia la no la llantera esa es la que donde también hecha mecánica revisión llantera corta 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 vamos a dar para atrás corta que no se digan ahí está ya me dijeron que hay mero tranquilo bueno amigos pues aquí seguimos ya son las las 3 con 26 27 27 bueno pues aquí vamos a moverte el petervilón como es que ese pillido es porque está bajo de aire hasta que este suba ya se va a acabar el pillido aquí estamos en un peterville 379 con la transmisión 18 me hace que este camino ya se los había grabado bueno vamos a moverlo de lugar bueno amigos pues ya se está metiendo el sol ya son como las son las 736 aquí andamos en la mulita esta también padre porque con esto le levantas la quinta la levantas la bajas con este desganchas la quinta los cambios los cambios el aire 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 acondicionado por favor traigo el airecito y ya mero nos vamos bueno seguimos la 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!